Bienvenido a nuestro canal. Amor y respeto para todos ustedes. Si te gusta mi video, no olvides darle al botón me gusta. Sila Turcoglui, acerca de Jalil Ibrahim Jehan, una de las noticias más hermosas y verdaderas. Para ser notificado al instante, suscribirse a permitir notificaciones, no lo olvides. Llegó una declaración de Osnur Kula y Omer Geku. Pero qué explicación, todo el mundo pide a gritos que Sila Turcoglu se asocia. Pero el director y el guionista están como en otro mundo. Doy toda la información sobre la transmisión en vivo. Los detalles están en mis noticias. Todos estamos emocionados por el nuevo proyecto de Jalil Ibrahim Jehan. Porque conocemos el potencial y el talento de Jalil. Con tantos seguidores y fans, siendo el número uno en las listas de redes sociales, no entendemos por qué sigue en un proyecto con bajísimos ratings como la serie Emanet. Y acabo de recibir las respuestas necesarias tanto de su manager Osnur Kula como de Omer Geku. En primer lugar, quiero decir esto. En mis noticias, mencioné que Jalil Ibrahim Jehan también transmitiría en vivo. Porque así es como interpreté su anuncio. Lo escribieron como nuestro actor y Omer Geku. Perdóname si te he respondido sobre este asunto, pero me sorprendió que Jalil no estuviera presente. Osnur Kula habló por primera vez en la transmisión. Y el socio en la película aún no está claro, dijo. Posteriormente, Omer Geku dio información sobre el socio y la película. Dijo que la película sería un drama. Jalil Ibrahim dijo que el nombre de Jehan era de Mirkan. Y a las preguntas que se le hicieron, dijo que Jalil Ibrahim Jehan sería el padre de una hija en la película. También informó que verá a Jalil Ibrahim Jehan con una personalidad muy diferente en la película. Y vamos a lo más importante. Al referirse a Zlatur Koglu sin dar su nombre, y agregar a los actores que dejaron la otra serie de televisión de Manet. No tenemos problemas con nadie, todos son nuestros amigos y camaradas, dijo Omer Geku. Agregó más tarde. Es demasiado pronto para esta declaración, pero estamos haciendo esta transmisión porque en las redes sociales se habla mucho de la pareja de Jalil. Por el momento, hay nombres para la actriz que será su pareja al frente de Jalil. Pero también queremos que Jalil tenga un nombre que se adapte a Jalil. Este proyecto no es solo para Turquía sino también un proyecto internacional. Nos importa mucho. Y somos conscientes de la base de fans de Jalil Ibrahim Jehan. Este proyecto es muy adecuado para la calidad de Jalil Ibrahim Jehan. Por eso queremos un muy buen jugador. Y, por supuesto, tomamos la opinión de Jalil al elegir a este actor. Porque no podemos rodar esta película con un actor que no quiere. Hasta el momento, no hemos hecho una oferta a nadie como actriz femenina. No decidimos sobre la actriz que se convertirá en la pareja de Jalil. Cuando tomemos esta decisión y el jugador esté determinado, les haré una declaración. Pero este es un problema serio. Es un tema profesional. No es algo de lo que hablar en las redes sociales. No se trata de la revista. Haremos una oferta una vez que hayamos identificado un nombre. Y, por supuesto, te informaremos cuando quede claro si hay una persona que acepta o no. Nuevamente, no tengo un problema personal con nadie. Si está poniendo a Jalil Ibrahim Jehan en el papel principal, no puede reunirse con un actor que no quiere, sin su conocimiento. Se tomará su opinión. Será el más bonito. Creemos. Al igual que en la serie de televisión Emanet, la serie está basada en Yaman K.R.M.Z.L. Todos los proyectos se novelan en un papel principal. Hay quienes entran junto a Yaman Kirimli. Y hay quienes se van. Pero mientras Yaman Kirimli esté allí, ese proyecto continuará. Esto es así en todo el mundo. Es lo mismo en Turquía. Que nadie se ofenda. La vida de nadie es nuestra preocupación. No importa en su vida privada. Puedo resumirlo. Lo que me llama la atención aquí es que los ex-actores de la serie de televisión Emanet son todos nuestros amigos, incluso si no nombran a Zlatur Koglu. Entonces, ¿esto es amistad? Me gustaría preguntar. Mientras las redes sociales están siendo demolidas como Zlatur Koglu, hablan de ella sin mencionar su nombre. Y más o menos nos transmiten que no se piensa en Sila. Y otro tema es Omer Geku. Encontraremos el nombre que más le convenga a Jalil. Eso sí, hizo una frase diciendo que también podría ser uno de los ex-jugadores de Emanet. Durante esta oración, las cejas de Osnur Kula se levantaron para implicar algo como no hacer ni decir. Y Osnur Kula, mientras se escribieron docenas de Zlatur Koglu en los comentarios. Si bien el socio de Jalil, Zlat, ha sido compartido miles de veces en las redes sociales, dijo lo siguiente. Él dijo, preguntemos a los fanáticos, ¿a quién quieren? Posteriormente, Ezra Vilgis en los comentarios indicó un nombre. Mira, esto podría ser. Dijo que nos envíe un mensaje a quien quiere como etiqueta. En otras palabras, ignoró decenas de comentarios como que el compañero de Jalil se asla. Nuestro evento no son los eventos en las redes sociales. Hablaremos de los próximos proyectos de Jalil Bey. Y Omer Geku se unió a la conversación nuevamente y dijo, estamos considerando nombres muy importantes. Como dan a entender que Zlatur Koglu no estará aquí. Me pregunto si consideran que si la no es importante. Y Osnur Kula, enojado por algunos comentarios. No los tomo en serio. Dijo que se hicieron las explicaciones necesarias. En mi opinión, esta publicación es una publicación hecha contra la alta demanda de socios de Zlatur Koglu. Es seguro que este equipo no quiere a Zlatur Koglu. No sabemos lo que piensa Jalil Ibrahim Jehan, pero, si fueran realmente profesionales, escucharían las voces de los fans. No lo convertirían en un asunto personal como ese. Y aunque afirman que este problema no es un problema de revista, se sienten incómodos hablando de ello en las redes sociales. Fue aún más extraño que después dijeran que estaban esperando un nombre tuyo. Queridos Osnur Kula y queridos Omer Geku, dicen que esto no es un problema de las redes sociales, pero, si bien las calificaciones en curso de la serie de seguridad de Jalil Ibrahim Jehan son tan bajas, ¿quién hizo a Jalil el número uno? Por supuesto, los fanáticos en las redes sociales. Por esta razón, no puede ver y preocuparse por las redes sociales. Mientras todos gritan Zlatur Koglu, la base de fans que verá la película, no puedes ignorar la petición de los fans. Eso es todo lo que tengo que decir. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Esperando por tus comentarios. Gracias por ver mi video. Nos vemos en mi próximo video. Para soporte, para suscribirse y para recibir noticias de nuevos videos, activar las notificaciones y activar las notificaciones y activar las notificaciones y activar las notificaciones. Adiós.